Hola amigos, ahora les voy a enseñar a hacer la tina de gari de arroz con leche, muy rica y sabrosa, ya de gari, que hay de tunita, de churro, muy sabrosas, de agua y de lechita, a gusto de ustedes. Los ingredientes que vamos a usar van a ser leche, la gelatina de arroz con leche, media taza de arrozito, moldes de los que a ustedes gusten. Y también les quería decir que ya hay nueva edición especial de gari, esa es de tuna y es de agua. Esta es de sabor, churros, churros, de churros, esta es de lechita. Vamos a lavar y lo vamos a echar en agua hasta que se haga suavecito y así lo vamos a usar. No di la leche y la vamos a vaciar. Cuando esté tibia la leche, vamos a añadirle la gelatina. Ya que hirvió el arroz, lo vamos a poner a escurrir. Y nada más así lo vamos a ir echando. Acuérdense que tiene que estar suavecito. ¿Y nada más el puro arroz? Sí. No. 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 Y ya que empieza a hervir Ya le apagan Y ya lo dejan que esté tibio Y ya lo dejan 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 Y ya lo dejan